Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Bueno, pues lo bueno que tiene además hablar detrás de los demás, es que si ellos se pasan, no... No, agradecer un poco, en primer lugar, la invitación a estar aquí y pediros disculpas de antemano porque no sé si me tendré que ir antes de tiempo, cuando se organizó el acto, no sabíamos que podían pasar algunas cosas como que es que te convoquen a un claustro el mismo día en el que tienes comprometida una actividad. Claustro, que ya me estoy saltando, por lo menos llegar a la parte final, a discutir una de las cuestiones que además yo quería plantear aquí. Así intento no repetir algunas de las cuestiones que ya se han puesto encima de la mesa e intento centrarme en el tema de, bueno, una vez aprobada la ONCE y que aunque su aplicación vaya a ser lenta y si no somos capaces de pararla, tenga un desarrollo progresivo, ¿qué hacer? Y desde el mismo momento en el que salió publicada en el BOE, si es que no antes, empezó a oírse a lo largo y ancho del Estado expresiones que parecían ya olvidadas, como la de objeción o la de insumisión. Dicen, objetemos a la ONCE, planteemos dinámicas de desobediencia, insumisión a la ONCE. El sindicato al que yo pertenezco en sus diferentes zonas han ido editando además una serie de boletines, de guías, que al principio tenían estos dos términos en sus portadas, después se ha ido ampliando a la cuestión de qué hacer para inaplicar la ONCE. Aunque aquí en la región y dentro de la plataforma, que es donde estamos trabajando, todos los que estamos aquí, sí que seguimos utilizando de momento al menos el término objeción. Inaplicarla, intentar tumbarla por la vía de demostrar tanto sus riesgos, lo peligrosa que es, sus incoherencias, encontrar los mecanismos para impedir el desarrollo de este ente peligrosísimo que ha salido de las entrañas del señor Wery y de su equipo. Y cómo, ese debía ser, creo, un poquito el debate, el debate a no perder de vista, sobre todo por poner los pies un poco en el suelo. ¿Tiene sentido plantearnos aquí y ahora, con todo lo que llevamos en estos últimos años, hablar de objeción o insumisión a la ONCE? En parte, sí, sobre todo porque hay algunas de las cuestiones que estamos planteando y poniendo encima de la mesa, o al menos estudiando, para ver si se pueden llevar a cabo, que entran de lleno en esos dos conceptos. Y en parte también porque son palabras que tienen un contenido, conllevan un cierto estado de ánimo, cierta alegría de resistir y de plantar batalla, que no nos vienen mal para estos tiempos, en los que, si quizás no podemos enfrentarnos a esta ley y a las políticas, tanto a nivel regional como a nivel estatal, con mucho optimismo, al menos intentemos hacerlo con un mínimo de entusiasmo. Para ese entusiasmo, yo creo que también conviene mirar un poco al pasado y aprovecho que se cumplen 25 años de una dinámica que tuvo ese nombre, la insumisión al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria. 20.000 personas de este país encarnaron esa dinámica, más toda la gente que había alrededor. 10.000 fueron juzgadas, 4.000 pisamos en la cárcel. El movimiento antimilitarista que impulsó esa desobediencia civil fue capaz de extender el terreno que había entre la objeción reconocida legalmente y los muros de los cuarteles y de la cárcel, hasta hacer inaplicable la prestación social sustitutoria. Y finalmente, además, desde detrás de los cuarteles y detrás de las cárceles, la imagen del ejército de conscripción se vio seriamente dañada. Hoy la mili no existe. Y el ejército no es precisamente una institución difícil de enfrentar. Sí se puede. Como ahora se dice cada vez que se frena un desahucio. Se puede. Y yo creo que ese es el ánimo con el que deberíamos plantearnos qué hacemos. Podemos seguir haciendo muchas cosas. Y la mayoría de las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa para ver cómo nos enfrentamos al desarrollo y aplicación de la ONCE son cosas que ya llevamos haciendo y que a lo mejor necesitan otra perspectiva o otras energías. sirva la huelga, sirvan las performance, sirva la ocupación de los centros de trabajo, sirva la denuncia cotidiana, etcétera. Muchas de esas cosas se tienen que redefinir, retomar y insertar en una dinámica general que yo suelo llamar de convertir cada colegio y cada instituto en un centro libre del ONCE. Como cuando entramos en una seo y vemos la pegatina de este lugar ha sido desgratizado y desinfectado por, pues nuestros centros de trabajo deben ser deslonjizados por, obviamente, nosotros y nosotras. Son algo más que palabras que nos sirven para animarnos. La historia de otros movimientos pasados nos permite encarar el futuro al menos con más fuerza de la que a veces nos queda tras tanta manifestación y tras tanta batalla. Son algo más que palabras y además se pueden concretar en algunas dinámicas concretas. Tanto a la objeción de conciencia, que es una manera de sustraerme a una obligación legal, porque hay una colisión con mi conciencia moral y la ONCE tiene claros elementos que yo juzgaría como inmorales y es un yo no quiero, o dinámicas de desobediencia civil donde esa confrontación es más colectiva y esa confrontación está destapando lo que son claras injusticias y claras contradicciones con los valores, se supone, democráticos que compartimos. De ahí que incluso podamos decir que en alguno de muchos aspectos es claramente anticonstitucional. En ese caso es, no nos gusta, no queremos ser partícipes de esta injusticia, no queremos colaborar con el desarrollo de esta ley. Y es asumirlo desde esa perspectiva y trabajar posibilidades que van, insisto, desde lo que ya llevamos haciendo. Algún tipo de uso de los centros educativos quizá que se salga de lo normal. Yo estaría por hacer visibles los hacinamientos que en algunos centros tenemos. Igual que en los hospitales las camas están por los pasillos, habrá que demostrar en un momento dado que en determinados cuchitriles no caben 34 personas y dar las clases de nuevo en las calles o en los pasillos o donde sea y jugar siempre obviamente con la imagen y la difusión de este tipo de iniciativas. Hasta cosas relativamente concretas que podemos hacer única y exclusivamente el profesorado, como es negarnos a adaptar a la ONCE nuestras programaciones. En este caso estaríamos ante una dinámica que puede ser sancionable. O cosas que se quedan en mitad de camino y que además tienen a su favor que implican precisamente a todos los sectores de la comunidad educativa. Es decir, alumnado, familias, profesorado. En nuestra opción estábamos mirando de reojo dos cuestiones. Una de ellas es la no colaboración en la prueba de diagnóstico. Yo no sé si llegamos más o menos tarde. Uno de los temas de debate precisamente en el claustro de esta tarde es ese. Y una de las razones por las que tengo que ir y adelantan algunas formas de funcionamiento de los equipos directivos en algunos institutos es que cuando uno quiere plantear algo en el claustro en el que yo estoy debe adelantar previamente la solicitud de lo que quiere plantear. Sobre todo si quiere abrir un debate y no decirlo de viva voz. Cuando quiere que un documento se discuta en claustro, y en cierto sentido, pero yo pensaba que con pasar la fotocopia con suficiente antelación valía. Pero bueno, se ve que no. Y en segundo lugar, el tema de materiales escolares, sobre todo tema de libros, porque, y he estado ahí que buscar unas fuentes mejores, pero parece ser que se confirma que en esta región, algunos están pensando en que en primero, tercero y quinto de primaria se cambien todos los libros. No uno o dos, insisto en que es algo que se tiene que confirmar. Son las dos líneas de trabajo que desde la plataforma se estaban planteando. La segunda de ellas, ojo, no implica necesariamente trabajar sin libros. Implica sencillamente no aceptar la imposición que deviene de un desarrollo normativo que implica esfuerzos para todas y todas. No solo para el profesorado, sino para el alumnado también y para las familias. Termino diciendo que la noce habla mucho de autonomía. Y probablemente habla tanto de autonomía porque lo que quiere es difuminar una realidad de tiranía que es la que se nos viene encima. La insolencia y la desobediencia son probablemente a veces caminos extremos, pero son caminos adecuados para garantizar que de verdad exista autonomía y un mínimo de calidad democrática dentro de nuestros centros educativos. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.